Agradecerles la paciencia que han tenido, sé que han estado comiendo con sus táperes acá, bueno, en fin. En segundo lugar, hemos estado nosotros, como siempre lo hacemos cada vez que nos solicita el Ministerio Público, venimos a declarar, esta vez con Nadine, la diligencia ha sido bastante prolongada, porque en el caso de mi esposa ya su última citación fue, me parece, en el año 2015, y la mía ha sido en el 2016, por lo tanto, han habido un cuestionario extenso de preguntas que hemos ido resolviendo y aclarando las cosas, porque en muchos se habla, en prensa, hay muchos opinólogos que ya quieren llevar esto por un enjuiciamiento más allá de lo que es el Ministerio Público. Nosotros seguimos trabajando con el Ministerio Público. Sí, estamos satisfechos, yo creo que ha servido para aclarar las cosas, para dar algunas luces para que esto se conduzca bien, y queremos señalar que somos los principales interesados en que esto se aclare. Esta vez, señor Humala, ¿sí le consultaron por las declaraciones de Marcelo Odebrecht? ¿sí se incluyó el... Han consultado sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de Barata, han consultado sobre temas de partido, de aportes de campaña en 2006, 2011, han sido temas diversos sobre mi patrimonio, etcétera, etcétera, y todo hemos contestado. ¿Usted dice que Odebrecht finalmente... Señores, yo lo que les pediría a ustedes que entiendan es que tampoco puedo yo, acá, de acuerdo a lo que me señalaron mis abogados, yo no puedo darles el cuestionario, si no tendría que sacar una fotocopia y entregarles a ustedes. Yo no puedo señalar, yo no puedo señalar o vulnerar la reserva de la investigación, pero sí tengo que señalar que nos reafirmamos en que no hemos recibido jamás esos 3 millones de dólares, y que además, nosotros hemos llevado una campaña de manera correcta, cumpliendo la ley, y que en nuestra conducta y en nuestro proceder también lo hemos hecho de la misma manera. ¿Y sobre esta decisión de la sala de apelaciones de remanecer a la gente? Bueno, nosotros lo que vamos a decir es a la casación o Corte Suprema, la misma sala superior ha señalado que el tema de la tutela no se debe ver como una obstrucción al proceso, como muchas personas creen que es así, muchos opinólogos creen que es así. Lo que hemos señalado nosotros es que estas agendas fueron robadas, fueron sustraídas de mi domicilio, que han sido adulteradas porque se les ha sustraído una serie de papeles que descontextualizan, caricaturizan lo que se escribía, y que eso obedece a mis expectativas. Eso es lo que he señalado, y vamos a ir a la Corte Suprema porque creemos que tenemos la razón. Si te roban un documento de tu casa, y eso no es prueba prohibida, entonces ¿de qué estamos hablando? Presidente, quería preguntarle en todo caso sobre coyuntura política, y es que en su gobierno no se llegó a afirmar el indulto, pero otra vez se está hablando de ese tema. El indulto Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuchinsky ha señalado que siempre está en evaluación. ¿Debe o no debe indultarlo teniendo en cuenta... Bueno, en principio yo... Entiendo que esa es una prerrogativa del presidente en tanto y cuanto esté dentro del marco desarrollado por la ley. Entonces, lo que se habla, entiendo, es de un indulto humanitario, pero si el indulto humanitario está dentro de una agenda política, ya no es un indulto humanitario, sino es un indulto político. Y en todo caso, si se va a dar ese indulto de esa naturaleza, debieran bajar las cartas transparentes y decir a qué acuerdo están llegando con el fujimorismo para que todos los peruanos que votaron o no votaron por el actual presidente sepan a qué se atienen. ¿Le aconsejaría usted de que se reúna con Keiko Fujimori, como en alguna oportunidad se hizo por intermedio de que... Lo que hemos señalado nosotros es que, primero, me parece que no está bien que sea, por más buena voluntad que tenga el cardenal, si debe haber una reunión, el que conduce las riendas del país, el jefe del Estado peruano es el que debe convocar la reunión, así lo hemos hecho nosotros. En segundo lugar, creo que debe haber un acuerdo de puntos básicos que nos permitan a nosotros tener un derrotero hasta el 2021. Hoy día la economía está prácticamente estancada, esto ya huele a recesión. Hay aproximadamente 100.000 personas que están hoy día desempleadas. Entonces, esto puede crecer si es que las fuerzas políticas no nos ponemos de acuerdo y trazamos un derrotero. Creemos que el pueblo peruano escogió al presidente de la República y él es el que debe gobernar, y que el Fujimorismo sí escogió en su rol de legislativo, como el resto de fuerzas políticas que lo constituyen, y así se debe respetar la voluntad del pueblo peruano. Si va a haber algún tipo de co-gobierno, como ya se está viendo, debiéramos saber los peruanos de qué se trata este co-gobierno, a dónde apunta para, como se dice, para tener nosotros predictibilidad y no estar en una incertidumbre o una inestabilidad política. ¿Qué gobierno en todo caso? Bueno, lo que estamos viendo es un co-gobierno. Yo creo que hay un co-gobierno producto de esta situación bastante inusual, donde un partido tiene la mayoría prácticamente absoluta en el Congreso y el otro tiene el Ejecutivo. Entonces, lo que tiene que haber acá es respetar la voluntad del pueblo. Pero para esto es importante que el presidente convoque a las fuerzas políticas y haya un diálogo que permita trazar un derrotero sobre temas estratégicos que nos permitan reactivar la economía, generar empleo, continuar las grandes obras que están paralizadas hoy día, y que de esa manera tengamos una estabilidad económica y política hasta el 2021. ¿El torsionismo, por ejemplo? No, eso está mal. Yo no considero que no debe haber un co-gobierno basado en el torsionismo. Lo que yo considero que hay hoy día es un co-gobierno donde no hay una agenda política clara y donde se está vulnerando el mandato del pueblo peruano en las urnas. ¿Por qué le diría que no haya nadie en el tema de sus agendas? ¿Conciera que fue un revés? Ese micro, esa agenda, considero que fue un revés. Por favor, yo voy a manejar. Déjame pasar, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver, continúa. Acabo de ingresar, entonces. ¡Ollanta! 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 La exprimerada mayora se dispone a retirarse, el expresidente Ollanta Humala, tras declarar ambos durante varias horas en...